Bueno y el canciller actual, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, pues a través, fue al Senado de la República que lo ratificara el Senado el nombramiento que le había dado la presidenta Claudia Sheinbaum y ahí le dijo a los reporteros que ya se le está atendiendo a través del consulado mexicano en Estados Unidos, ahí en la Florida, a los con nacionales que están precisamente en esa región de Estados Unidos, dijo que están haciendo todo lo posible para poderlos atender y bueno pues dijo que recordó las gestiones consulares que se realizan ahí en Estados Unidos, en la Florida, con el objetivo de ofrecer ayuda a los mexicanos que viven allí ante la llegada del huracán Milton. Hace tres días empezaron nuestros consulados a mandar señales y mantener contacto con nuestros paisanos para alertarlos, para informarlos, para poner a su disposición los números de los consulados en Miami y en Orlando señaladamente, pero no es exclusivamente, dijo el secretario de Relaciones Exteriores. El canciller afirmó que el consul mexicano en Orlando participó el martes en una extensa reunión con el objetivo de estar en contacto con la diáspora nacional en la región, es un huracán fuerte que tendrá y está teniendo efectos graves, dijo el canciller, pero estamos atendiéndolo desde antes de que entrara el huracán hasta donde nos es posible, están los consulados trabajando. El huracán Milton pues ya perdió de nuevo intensidad este miércoles y bajó de categoría 4 a 3 con vientos máximos sostenidos de 125 millas por hora, que más o menos son unos 205 kilómetros y bueno, camino de la costa, el camino de la costa oeste de la Florida, donde ya se han producido los primeros tornados y se espera su llegada pues esta noche, eso lo acabamos ahorita de comentar y bueno, pues es lo que viene. Lo importante es que los paisanos que están ahí en la Florida, pues atiendan las recomendaciones, ojalá hayan hecho caso la gran mayoría y hayan evacuado esa zona porque es un huracán mortal. Seguimos.